Sí, señor. Gracias, gracias, amado. Gracias, Fulvio, a todo el equipo. Quiero compartir con ustedes, atención a los muchachos que están allá en el máster, unas imágenes, ¿verdad? Permítanme. Es que estamos aquí en el aire, ¿verdad? Me dice, complica todo. Veo un grupo de personas que se hacen llamar Fuerzas Vivas de San Francisco o de la provincia de Duarte, que están haciendo un trabajo, ¿verdad? Fuerzas vivas de llevar ayuda a la gente. Ahí están estas personas que están llevando ayuda, este es el Padre Moncho, y yo quiero compartir con ustedes las declaraciones o parte de las declaraciones de ellos para ver qué están haciendo, por qué lo hacen y cuál es la metodología. Vamos adelante. Fuerzas vivas de la provincia de Duarte la conforman un grupo de empresarios, de profesionales, de la sociedad civil, líderes comunitarios, que han hecho un gran esfuerzo para que la comida le llegue a la gente que no la tiene. Así que estamos haciendo este esfuerzo entre todos para que esto sea una realidad. Estamos ahora mismo en Vítel Valle. Con 50 raciones, no hay para todos. Si quieren llegar a todas las personas, no pueden, naturalmente, porque, espérense un momentito, dejemos dejar de televisor, no pueden llegar a todos, pero por lo menos ellos han identificado a personas vulnerables y le están llevando la ayuda, y eso es muy bueno. Así es. Quiero compartir también con ustedes este mensaje de nuestro amigo Willy Hierro, de San Francisco de Macorius, de imagen 3 de hermano allá, de Willy Hierro. Quiero compartir este corto video con cada uno de ustedes. San Francisco, incomparable, prado de dulzura. Hola mi gente, te habla tu artista Willy Hierro. Quiero invitarte a que te quedes en tu casa. Vamos a apostar a la vida, por ti, por tus seres queridos, por tus amigos. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Aquí está el mensaje de nuestro amigo Willy Hierro, que está invitando a la gente a que se quede en su casa. En su casa. Es verdad, que es la mejor forma, señores. Y dentro de tu casa, también mantén el distanciamiento social de tus hijos, de tu esposa, de los mayores, para que así evitemos la propagación. Mira, hay que decirle al padre Moncho, que según tengo entendido, la barba es un factor de riesgo para el virus. Sí, debería faltar. Sí, así que yo le pido a mi amigo Moncho que se recorte la barba lo más que pueda, que luego eso va a crecer, que en el caso no hay ningún problema. Su look no se va a perder, realmente. O sea, pero sí que evite el factor de riesgo que representa la barba. Yo me he estado afeitando, si es bien bajito últimamente, para minimizar ese factor. Así es. Miren, quiero compartir con ustedes la lamentable noticia del fallecimiento de un compañero nuestro, de aquí, de Telenor, que ya naturalmente no estaba en la empresa porque estaba en Estados Unidos, nuestro amigo Ronnie Berman, que acaba de fallecer en la ciudad de Nueva York, afectado lamentablemente del coronavirus. A mí me impactó muchísimo despertarme hoy con esta información porque a la una de la mañana, entre una y una y treinta de la mañana, yo estaba hablando con él vía Messenger. Él me decía que realmente estaba afectado y que no estaba bien de salud. Y esta mañana al despertar encuentro una información del equipo de prensa de Telenor informándonos del fallecimiento de nuestro amigo y hermano, compañero de muchísimos años en Telenor, Ronnie Berman, quien ya se había erradicado en la ciudad de Nueva York. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! Este muchacho tan joven, según tengo entendido, él sufría de problemas de asma y lamentablemente perdió la batalla contra el coronavirus en la ciudad de Nueva York. Es realmente lamentable. Un gran muchacho. Así es. Un gran muchacho, dedicado, trabajador, honrado, muy servicial. Trabajó conmigo cuando comenzamos aquellos proyectos en Telenor y luego cuando yo volví al medio, todavía él estaba viviendo en la República Dominicana y estuvo manejándome por un tiempo la página de la oficina de abogado José Rosay López y la página de mi emisora naranjodulcerradio.com Lamento infinitamente la muerte de Ronnie porque me toca muy de cerca compartir muchas cosas con él. Así es. Él fue mi compañero incluso de oficina durante muchísimo tiempo y lamentamos, ¿verdad? su deseo. Así que nos unimos al dolor de su familia y lamentamos profundamente la pérdida de este joven valioso de la República Dominicana que ya estaba erradicado en la ciudad de Nueva York. De igual manera, también quiero unirme al dolor de la familia Núñez del señor gobernador con quien no he compartido en ningún momento de mi vida, pero sí sé del momento que está pasando ahora mismo al perder a su esposa y también a toda la familia señora María Encarnación, una persona muy afable ella. Yo tuve la oportunidad de conocerla haciendo trabajo de reportajes para Telenor y ella es una persona muy afable, muy amable, una persona muy dulce y lamentablemente también perdió la vida, perdió la batalla contra el coronavirus esta aquí en República Dominicana. Según tenemos entendido, estaba ingresada en el hospital Ramón de Lara y lamentablemente perdió la vida frente a esta batalla contra el coronavirus y paz y fortaleza a sus familiares. Mira, María, María, con María, además de la relación personal, directa, de amistad de muchos años, tengo un gran agradecimiento porque mientras estuve en la Procuraduría General de la Corte y ella en los comedores económicos, cada vez que se me presentaba una situación con la comida que eran los comedores que la servían ya cocinada, la servían a los internos, pues ella siempre resolvía. Yo recuerdo que había un arroz malo o se quejaban los internos del arroz o de cualquier otro producto cocinado y ella me lo cambiaba inmediatamente. Siempre, siempre estuvo dispuesta a resolver. Le agradezco ese apoyo que me dio y lamento infinitamente su muerte. Vaya nuestra condolencia para Luisito, mi amigo, mi hermano, para mi Lady, para sus demás hermanos, para sus hijos, para sus hijos que han perdido a su madre y a una gran persona. Lamento infinitamente también la muerte de María Encarnación. De igual manera, yo quiero nueva vez, porque no me voy a cansar de decirlo, llamar al pueblo tanto en San Francisco de Macorís como la región nordeste como el país y el mundo. Si usted está en su casa, trate de no salir de su casa, por favor. Por favor, trate de no salir de su casa. Evitemos situaciones. Si usted siente algún síntoma, trate de inmediatamente aislarse. si usted siente algún tipo de dificultad respiratoria que se le va poniendo más incómoda, vaya al hospital más cercano al hospital público, porque según tenemos entendido y hemos comprobado las clínicas privadas no están recibiendo a los pacientes que van con síntomas de COVID, no lo están recibiendo. Vaya al hospital más cercano, atiéndase, que un médico lo vea, que le puedan poner su oxígeno, que le puedan dar seguimiento. Señores, oiganme, mucha gente que yo conozco que estaban en muy mal estado, que fueron llevados a hospitales públicos, ya están recuperándose. No se deje morir en su casa. Si usted va a un centro clínico y no los reciben y va a un privado, me refiero, y va a otro centro clínico privado y no los reciben, por favor, vaya a un centro público, no se deje morir en su casa, como ha sucedido con muchísima gente que por miedo a que sepan que tiene el COVID y se quedan callados y se quedan en su casa y entonces se mueren asfixiados. Vayan a los centros públicos, vayan, utilicen los servicios de los médicos, no se queden en su casa. Hay capacidad. Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macuay, hay capacidad todavía para muchísima gente que puede ir al hospital. Claro, al hospital solamente deben ir las personas que ya están en una condición que prácticamente difícil, ¿verdad? Porque aquellos que todavía, aunque tengan síntomas y son jóvenes y no tienen ningún tipo de enfermedad crónica y no tienen dificultad para respirar, pueden quedarse en su casa tomando acetaminofén. Entiendo que de mil miligramos cada ocho horas, pero de todas maneras llame a salud pública para que lo confirme y trate de enfocarse en poner su mente positiva porque ya han dicho los psicólogos, ya han dicho los psiquiatras que cuando usted se deprime su sistema inmunológico se debilita y entonces tiene menos posibilidades de luchar contra este virus. A propósito de esto, quiero presentar esta imagen de un paletero, a mí me pareció algo exagerado, algo imprudente, de un paletero en la calle vendiendo paletas. Lo primero es que esa persona, si ustedes lo pueden observar, no tiene una mascarilla, no tiene guante, no tiene nada y yo quiero preguntarle a ese señor cómo es que anda vendiendo paletas. Cómo es posible que le permitan andar vendiendo paletas sabiendo que él pudiera ser o un ente portador de virus o que alguien se lo contamine a él por la cercanía, por el contacto de las manos que va a tener directamente con el producto que él vende que va derecho a la boca. Eso no se hierve ni tampoco se le puede tirar alcohol. Así que este tipo de ventas debería ser prohibida en la calle. Atención a los paleteros, por favor, no salgan a vender paletas porque ustedes pudieran ser los portadores o también pudieran contaminarse con este virus. Y por último, Amado, decirle a las personas, a las personas, a los que se están quejando, ayer vi que llevaron un grupo de Aguayo, antes de ayer, creo, ¿verdad? que lo llevaron de Aguayo al hospital San Vicente de Paul para hacerle la prueba. El día que lo llevaron, la prueba no había llegado y lo dejaron en el hospital para el otro día hacérsela. Efectivamente, se la hicieron. La prueba, efectivamente, ya se la hicieron para confirmar. Señores, y se están quejando de todo. Se están quejando de todo. Y yo por eso quise presentarle a ustedes la cantidad de gente que estamos perdiendo. Entiendan, no es momento para comodidad. Los que están pensando en rentar el hotel Las Caobas para que la gente tenga confort, eso es una estupidez. Esto no es momento para pensar en confort. Fíjense cómo gente, para los que están criticando que solamente el medicamento se lo ponen a los funcionarios, miren quién falleció, la esposa del gobernador de la provincia de Duarte, gente muy allegada al presidente Danilo Medina. Pero miren, señores, también quién falleció, Antonio Vargas, un funcionario del gobierno. Entonces, dejémonos de estar hablando disparates, hablando disparates que solamente le están colocando eso a los ricos. Se le pone a los casos que están graves y sabemos y sabemos que aquí se ha hecho un gran esfuerzo. Lamentablemente, el mundo ha colapsado completamente. Todos los sistemas de salud del mundo están prácticamente colapsados. Usted lo que tiene que hacer es cuidarse, cuidarse e ir a los centros clínicos, tanto privados y si no, a los públicos. Vaya con tiempo, no espera que ya sus pulmones colapsen para usted ir ya cuando se esté prácticamente muriendo. Si usted tiene la dificultad, vaya y ellos allá determinan si usted está en condiciones de ser ingresado o no. Inmediatamente usted tenga dificultad respiratoria, vaya para que eso no se le complique. Con eso termino. Bien, bien, gracias a Jerjana Antigua por su comentario. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa cuando regresemos. Todavía queda más contenido del programa de mañana. Así es que adelante.